Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Por favor recuerden suscribirse si les gustaría ver más contenido. También comenten, siempre les contesto, compartan, regálenme un like. Y recuerden escuchar mi podcast en privado con Anika que está disponible en muchísimas plataformas de audio. Comenzamos con la revisión del episodio número 4 de la temporada 3 de Draguland. Bueno, este episodio la verdad no me gustó como que mucho. Aún así, ojo, agradezco el intento de salir de la monotonía del estudio y de que se hayan ido a grabar a exteriores. Eso es algo que por ejemplo extraño muchísimo que suceda en Drag Race. Aunque la temporada 11, ese desafío que se hizo con el twerking de Evie y la otra en la calle y las otras dos las gatas bajas por lecho. O sea, con ese día que salieron de las patrullas. Eso también como que fue un buen intento y una gran bocanada de aire fresco. Pero bueno, regresando a Dragula que es lo que nos tiene ahora aquí pues reunidos ustedes y yo. Sí la verdad que, o sea, una vez más que les puedo decir chicos. La edición fabulosa, maravillosa. Esas tomas aéreas que hicieron en este campo, en esta finca donde grabaron. De verdad que wow, mis respetos. Una vez más, el look de las hermanas Bulet. Bueno, las hermanas porque son draper, en verdad se llaman los Bulet Brothers. Bueno, whatever. Ellas se veían perras, perronas, perrísimas. Y sí de verdad que siento de que los looks de las chicas en general estuvieron ok. Yo no entendí mucho de aquí el reto. Más allá de, obviamente, poder entender el hecho de que era de actuación. O sea, en qué consistía el reto es en lo que me perdí. No tengo la referencia, no sé qué será eso de gente que parecían reptilianos y otros que parecían elfos. A lo mejor es un juego, a lo mejor es una serie, no sé. Yo vivo casi debajo de una roca. Hablo porque es un milagro de la naturaleza. Porque si no, a lo mejor hasta ladrará. Pero el hecho es de que el reto tenía que ser, en un primer momento, hacer un runway. Donde las chicas salieran, pues, desfilando su look. Hacer lo que ellos le llaman el floor show. Y luego, pues, entonces ya era el reto de actuación. Era un guión muy pobre, muy malo. Las líneas eran peores que la que hace mi sobrinito de cuatro años. Pero bueno, el hecho está de que al menos se vio la intención de tantear, de probar terreno. Y de ver cómo las chicas se defendían en lo que es la actuación. Hubo gente que estuvo muy bien. Hubo gente que dio asco. Pero lo que sí pasó es que ninguna brilló. En general, fue un reto muy malo. Todas lo hicieron horrible. Porque hasta incluso Hollow Eve, que según ella tenía preparación y experiencia teatral, dio pena. El guión estaba forzado, mal hecho, mal planteado, mal actuado. De verdad que cada quien es como que el timing no estaba bien. La entrada, la respuesta, el feedback. Ay, no. Fue de verdad un desastre total. En cuanto al look, no entiendo por qué razón. Entonces, es como que había un equipo que era pues un poco más como que digamos que humanoide. Que eran las elfos. Y entonces, se empeñaron tanto en que el equipo contrario entonces fuera más como que reptiliano. Y todo el mundo perdía pues como que muchas expresiones. Porque tenían que poner muchas prótesis. Y en el caso de Taika, que ni siquiera fue prótesis. Fue una máscara a cara completa cubierta. Entonces, de verdad que es que ya de antemano se le estaba poniendo bastante difícil al equipo de los reptilianos. Porque de hecho, como pudimos ver en el resto de la actuación a Maxi, que es como se llama en verdad Taika. No se le entendía nada. No había expresiones. No había esa transmisión de sentimientos de energía. Porque estaba cubierto por una máscara. Dolly no era como al extremo de la máscara de Taika. Pero igual también era como que tirando casi que a un 70% máscara. Y un 30% su rostro real. Por otra parte, la inteligentísima de Eva Destruction fue la que le sacó mejor partido al look. Que pudo cumplir con lo que se pedía. Pero al mismo tiempo, era ella. Y de verdad que de hecho ya pues desde el punto de vista de como lucían. Ella de hecho para mí fue mi ganadora. Aunque tengo que decir que Landon Sider sigue siendo para mí la mejor de todo el show. En lo que va de temporada. Y es donde veo el posible triunfo de esta tercera entrega. El drama como siempre en Drácula está servido. No con el mismo nivel de intensidad que como otros realities. Pero igual siempre hay su poquitico de veneno. También me cabe, o sea, tengo que venir y destacar. De como ya hay gente que no pasó. Lamento decirlo. Pero Follow If chicos ya no me está cayendo bien. Porque es como que ella quiere ser tan líder. Es como que ella es tan agresiva. Cuando alguien piensa diferente. O quiere venir tener que como que a cultivar. Y hacer eruditos. A todas las personas que están participando. Mi amor, el hecho de que tú seas inteligente. Que seas una persona estudiada, preparada, cultivada. No tiene que necesariamente entonces transmitirse. Para que tu personalidad caiga como que un poco gorda. Irónicamente. Porque es que no todo el mundo tiene que ser como tú. O estar preparada como tú. O tener tu nivel, tu coeficiente intelectual tan elevado. O sea, en el mundo para que sea un mundo. Tiene que haber de todo. Desde la gente más inteligente. Hasta la gente más burra. Que ni siquiera haya ido a la escuela. Y entonces a mí. Se me da como que esa vibra. De siendo pues como casi que una ofensa blanca. Diciendo que no es como que muy directa. Pero está. Y de verdad que ya a mí no me está gustando para nada. Quiero ya de verdad casi como que verla afuera. Landon Sider. Vuelvo y repito. Para mí es quien probablemente gane la temporada. Iba a Destruction. Siento como que la están apagando un poco. Entró con mucha fuerza por la popularidad que le precede. Pero ya en el show. A pesar de que no está siendo mal. Es como que están casi que opacándola. Por otra parte. No me queda claro. La intención de tanto tiempo en cámara. Y de tanta presencia de Marilyn Harder. Yo ya no la conozco. No sé quién es. Ha demostrado que no es la mejor en su arte. Entonces aún así se empeñan. En que ella casi que esté ahí a la par. De ser casi que el ombligo del programa. De que con ella haya que contar para todo. De hecho hubo un momento muy feo de este capítulo. En que la vimos reventar. Pero a lo grande. Casi que siendo digamos casi que ofensiva con la producción. Obviamente yo entiendo por dónde viene su molesta. Y desde el punto que ella lo mira. Ella lo que no quería era como que quedar de ridícula. Como en modo payasa. Y que eso quedara obviamente grabado. Y así pues para la historia. Ella dice de que se iba a arruinar su carrera. De que ella no iba a exponer sus logros. Y su carrera de 15 años. Por ese momento de exterminación. Y bueno de verdad que fue algo bastante pienso yo fuera de lugar. Ella muy agresiva. Y vuelvo y repito. Siento de que la verdad. Al menos esta semana. Las decisiones si estuvieron mejor tomadas. Estoy muy de acuerdo con quien ganó. Estoy muy de acuerdo con el Baron. Incluso aunque Dolly Black no hubiera utilizado su llave. Yo siento de que ella aún así merecía estar salvada. Porque yo no considero de que Marilyn Hatter hizo mejor trabajo que Dolly. Pero bueno según los Bullets. Ese puesto. Si Dolly no se hubiera salvado. Hubiera sido para Marilyn. O sea. Cosa que yo no entiendo por qué Marilyn se iba a salvar. Y entonces la única razón por la que fue a dar al Baron. Es porque Dolly utilizó la llave para salvarse de ella misma. Yo no creo de que Dolly merecía estar en el Baron. En el Baron. Estaban las que al final estuvieron. Y yo siento de que no había que explicarlo. Porque si fueron las peores. Llega el momento de la exterminación. No me gustó para nada. Siento de verdad de que fue. Este reto de exterminación. Espantoso. Lo hallé estúpido. Frívolo. Fuera de lugar. Infantil. Sin contenido. Sin creatividad. O sea. Fue un asco. Y ya la exterminación como tal. Pues no fue nada del otro mundo. Trataron de hacerla más breve. Lo llevaron a lo que fue cortar al momento. Y hacerlo lo más breve. Y explícito posible. Una carrerita pequeña de Taiga por un laberinto. Llega una reja. Y le cortan la cabeza en dos partes. Y ahí quedó todo. El capítulo. La verdad que. Yo le daría casi como que. Un 6 de 10. Y bueno. Pues ahora. Con algunos apuntes adicionales. Quiero invitar a mi canal. A Soy Vikingo Criollo. Un chico que está empezando su plataforma. Y les quiero pedir. Que si les gusta lo que van a ver a continuación. Pues entonces. Le brinden su amor y cariño. Con ustedes. Les dejo a Soy Vikingo Criollo. Para que también. Haga sus pequeños aportes. Con la revisión de este cuarto capítulo. Adelante Vikingo. Bueno señores. Aquí estoy con esta máscara súper divertida. Entretenida. Al estilo. Maxi Glamour. Las cosas que no me gustaron de este capítulo. Fue. El drama que hay. Entre Madeline Hayder. Y Dolly Black. Basta. Los dos primeros capítulos. Sin embargo el tercero. Hasta allí. Tenemos drama. Pero en el cuarto. Y en el quinto. Y en el sexto. Y en el séptimo. Tenemos drama. Hasta cuando. Tanto drama. Querido. Mira. Ya me están saliendo cachos. De tanto drama. El texto del acting. Me pareció aburridísimo. El guión del acting. Me pareció aburridísimo. Y siento que los desafíos exterminios. De esta semana. Están súper aburridos. No sé qué le pasa a Dragula. Algo está pasando con Dragula. Sin embargo. También hay cosas buenas y positivas. Que se hayan mudado. De una locación diferente. Que se hayan ido fuera. Del escenario principal. Wow. Siento que las reinas. O las queens. O las monsters. Tienen un respiro. Y que hayan grabado. Fuera. Eso merece un aplauso. La realización. Del traje. Del Landon Cider. Y de Eva Destruction. Eso fue. Mundial. A diferencia del resto. De las participantes. Eso fue lo que más me gustó. Todo el tema del maquillaje. Todo el tema del vestuario. Todo el tema. Del acting. Todo el tema. Eso sí. Merece un aplauso. O sea. Yo me imagino. Que va a haber un top 2. Entre Landon Cider. Y Eva Destruction. A mi parecer. Claro. Y lo otro. Es que llevaron. Grandes. Personalidades. Como jurado. A este reto. Lo que son los dos directores. Me parece genial. Porque. A las participantes. Cuando entran. Mira. Ya se le abren. Muchísimas puertas. Señores. Les debo agradecer muchísimo. A Anika Leclerc. Gracias por este espacio brindado. Síganme en mi canal de YouTube. Comenten. Comparten. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en otro video. Bye. Y así mis amores. Finaliza este video. Muchísimas gracias por mirar. Los quiero con todo mi corazón. Recuerden seguirme por todas mis redes sociales. En todas me encuentras con Anika Leclerc. Escucha mi podcast en privado con Anika. En Spotify. Google. Apple. En todos los lugares. Suscríbete. Te lo voy a agradecer. Comenta. Comparte. Regálame un like. Y nos estamos viendo antes de lo que se imaginan. Chao. Our hearts are ringing in the key that souls are singing as we dance in the night.